Bueno, iniciamos con la presencia de uno de los grandes empresarios que tenemos en Jalisco y además es un bohemiazo, pero bohemiazo de corazón. Un aplauso fuerte para el señor Ignacio Cabrera. ¡Vente, Nacho! ¡Vente, Nacho! Todos podemos una mancha llevar en este mundo tan profano. Quien muere limpio no ha sido humano. Si vieras que terribles resultan las gentes demasiado buenas. Parece que perdonan, pero en el fondo siempre, siempre nos condenan. Vuelve conmigo, mi amor, que tus errores no me causan temor. Pues mucho más que todos ellos, vale uno solo de tus cabellos. Como eres así, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada doy espaldas al mundo para adorar tu cara. Si vieras que terribles resultan las gentes demasiado buenas. Parece que perdonan, pero en el fondo siempre, siempre nos condenan. Vuelve conmigo, mi amor, que tus reproches no me causan temor. Pues mucho más que todos ellos, vale uno solo de tus cabellos. Como eres así, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada doy espaldas al mundo para adorar, para adorar tu cara. Muchas gracias Nacho, además haciendo un gran esfuerzo después de un accidente que tuvo aquí, lo tenemos presente, eso es muy grandioso.